Hey que tal darkrens, que tal como están, bienvenidos un día más al canal Chicos, espero que estén muy bien En el día de hoy vengo con un nuevo vídeo para enseñaros a los que todavía no hayan podido enterarse De que se puede seguir jugando por ejemplo a Playstation Plus Con un tarjeta de crédito o una cuenta de Paypal Eso si podemos hacerlo todavía A pesar de que en países como España ya no aparezca la prueba de 14 días En países como Francia, en países como Alemania Pero excepto en Holanda que es un país de Europa Que si, si que se puede conseguir la prueba todavía de 14 días Así que pues en este vídeo quiero enseñaros como poner el código postal Que ciudad elegir y como podemos hacerlo para que podamos seguir continuando con Playstation Plus Y seguir jugando online Así que sin nada más, comenzamos con el vídeo Bien chicos, empezamos Pero antes de empezar quería mostrarles Mira, aquí tengo mi casita Mira, aquí tengo mi casita de la marca Leopoldo La marca de Leo, del perrito Leo Acá mismo está durmiendo muy cabrón Pero para que veáis el diseño Que tiene la marca de mi Leo No lo vendo ni nada Pero simplemente quería mostrarles porque está muy guay Bien, ahora si que empezamos con el mini tutorial En primer lugar ya saben que hay que crearse una cuenta Una cuenta nueva Esta es para la gente que viva en Europa Ya que si intentan hacer esto desde Latinoamérica O otra región que no sea Europa No les va a salir Luego les digo Como tienen que hacer Si son de otro continente Así que esto va a ser principalmente para Europa Ya saben, vamos a elegir el país de Holanda Ponéis Netherlands Como estáis viendo Y pues lo siguiente va a ser Elegir la fecha de nacimiento Como venimos haciendo Toda la vida Aquí donde pone a Platz Ojito muy adentro chicos Vamos a poner la ciudad ¿Vale? Porque Platz significa la ciudad Vamos a poner la ciudad de Amsterdam Que es la capital de los Países Bajos Para que todavía no sepa Así que vamos a poner la ciudad de Amsterdam Y donde pone la provincia Vamos a poner la misma Porque también nos deja Si queréis poner otra Si queréis poner otra y conocéis otra Pues perfecto Pero siempre que sea real y correcta En el código postal Veis que yo pongo 1011 Yo he ido a Google He buscado códigos postales De Amsterdam Me ha salido pues bastantes Yo he elegido el que dice 1011 Pero también podéis poner otro Yo os recomiendo poner Pues lo mismo que yo he puesto En el vídeo ¿No? Aquí ya sabéis chicos El correo El correo Gmail Las variantes infinitas Ya sabéis Los que seguís el canal Pues con el signo de más Y un número aleatorio Ya sabéis que Podéis crearos Miles de cuentas Con el mismo correo de Gmail Así que El que todavía no se ha enterado Que se apure Porque esto es muy facilito Y bueno pues Ahora ponemos La contraseña Y vamos a saltar Al siguiente paso Como venimos Acostumbrando Todos elegimos Nuestro avatar Sencillamente En online ID Ya sabéis Que es como una cuenta Que no va a servir para mucho Simplemente para compartir el plus Elegimos cualquier idea online Cualquier apellido Cualquier nombre Aquí me he equivocado Simplemente le dais al botón de abajo Que pone Volgende Que es continuar En holandés Madre mía Estamos aprendiendo Holandés En un tutorial de Playstation Pondérmelo en los comentarios Gracias por enseñarme Holandés Dark Así que chicos Para la gente de Latinoamérica Ya voy a decir Como se hace Porque hay un país Que creo que es Chile En el que se puede hacer Así que bueno Aquí ya sabéis Vamos a verificar El correo Que hemos creado Que hemos utilizado Vamos a nuestro teléfono móvil Y al correo original De G-Vail que tengamos Ya saben que Allí es donde tenemos Que verificar esto Así que Simplemente se van al móvil Al teléfono Al PC Y van a buscar El correo que Sony Les ha mandado A ese correo Vale Una vez lo hagan Verifica Ya pueden continuar Con el siguiente paso Bien chicos Aquí seguimos Le dan a continuar Continuar No pongan ningún Número de teléfono Siguen Como ya saben A pesar de que no entiendan El idioma Pues ya sabéis Que con las clases Virtuales Del Profe Darknet No va a pasar nada Nada más que En algunas partes Como aquí Salen español Porque tenemos El idioma en español De la consola Así que Por eso no hay ningún problema Entonces ahora falta Lo más importante Que es El Playstation Store Es canjear Ya sea el Now O el Plus Lo que tú quieras Pero con la tarjeta De crédito Que sea De Europa Tiene que ser de Europa Creado en Europa Cualquier país De la Unión Europea Yo creo que vale Yo como tengo mi visa Y Mastercard En España Pues me vale para Holanda En este caso Así que me ha servido Para crear cuentas Y seguir pudiendo jugar Online Ves aquí A la sección De Playstation Plus Aquí sí que parece Sí que parece En Holanda La prueba De 14 días Como veis aquí Donde dice Costelose Proverbese Si mi pronunciación Es perfecta Van a ver que pone Gratis Entonces van allí Le dan Les va a pedir Método de pago Normal Si tienen tarjeta Pongan tarjeta Si tienen Paypal Que sea real Pongan tu Paypal Si tienen a alguien Que les puede dejar Una tarjeta Simplemente para Cojar los 14 días Y luego la quitan Perfecto Porque no te van A cobrar nada Aunque tú la pongas No te van a cobrar nada Te cobrarían Si la dejas colocada En métodos de pago Pero nosotros La vamos a eliminar Así que No tengáis ningún Peligro Ningún miedo Y como veis Yo también estoy cobrando En Playstation Now El que quiera Puede cobrarlo Ya sabes Y lo más importante Es que Eliminen El método de pago Una vez canjea Los 14 días El plus Del Playstation Now Te vas a métodos de pago Y eliminas La tarjeta de crédito Pones la contraseña Y tienes que eliminar El método de pago Si no te cobran Ahí si ¿Vale? Pero si la eliminas No hay ningún peligro Y puedes repetir Este proceso Una y otra vez Así que chicos Ya saben como hacerlo En Holanda Espero que les sirva A la gente que vive aquí En Europa Y ya saben Ahora si voy a ir Con la gente Que tiene problemas En Latinoamérica Hay gente que vive Pues en Colombia Ecuador Perú Chile Pues que me pregunta También como puede hacerlo Para conseguir Playstation Plus De 14 días Lea hombre Te levanto todavía Vale Según me han dicho En Chile Si crean una cuenta Hacen lo mismo Pero en la región de Chile Los que sean de Latinoamérica Pues Ahí me han dicho Que si está La prueba de 14 días Para cogerla Entonces Es lo mismo Hacen lo mismo Simplemente Te tendrían que Coger Una tarjeta de crédito De Latinoamérica De México De Argentina De Paraguay De Colombia De Perú De lo que sea Y introducirla Como método de pago Entonces Va a valer Para todas Para todos los países Que estén Casi que Hacen lo mismo Meten la tarjeta de crédito Meten la cuenta de Paypal Y les va a dejar Coger Los 14 días De Pétition Plus El Playstation Now Creo que no Porque en Latinoamérica Creo que no hay Playstation Now Así que Tendrán que Conformarse Con Playstation Plus Y jugar Online Y descargar los juegos Gratis Del mes Correspondientes Así que Ya saben Para los de Europa Holanda Latinoamérica Chile Espero que no la hayan quitado Esperemos que no Esperemos que Salga una prueba Gratis Ya como la de Canadá Que había antes Esperemos Salga pronto Para la gente Que no pueda conseguir Una tarjeta Así que Bueno Vamos a estar al tanto Ya saben Voy a informar Aquí en el canal Como siempre Todas las novedades Que salgan De Pétition Plus Pétition Now Así que Les pido Que se suscriban Al canal Activen la campanita Para que les avise Cuando haya un nuevo juego Gratis Noticias Últimas Y Noticias Últimas Y bombas Y nada más Chicos Si os ha gustado Dejadme Vuestro pedazo de like Suscribanse al canal Déjenme su comentario Cualquier duda Y Me despido Nos vemos En el siguiente Video Adiós Y que paséis Muy buen día Recuerda Madafaka Suscribirte a mi canal Para estar al día En el mundo De los videojuegos Y que actives La campanita navideña Y que le des A me gusta Si no quieres Que te seduzca